Señor, a todos los unidos nos tendrán este reino. Fuerza de optimismo, fuerza de humanidad, pero este canto es buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Y Perú. No se abuelvan, me pique en Perú. Somos lindos y Panamá, son hermanos soberanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad.